Hola amigos que tal En este video vamos a hacer la apertura y revisión del álbum Naruto Shippuden Un nuevo comienzo Este álbum ha sido lanzado este año, 2023 Aquí en México De hecho es el segundo álbum lanzado aquí en México El primero fue este Que fue lanzado en 2017 Ya le hicimos un video de este álbum, lo tenemos completo Por si gustan verlo en el canal Ahí tenemos el review Y bueno este fue el primero Naruto Shippuden Aquí en México Vean aquí está el logo de la bandera de México De Editorial Panini Y fue en el 2017 Pasaron varios años para que volvieran a sacar otro álbum de Naruto Shippuden Aquí en México Y bueno vamos a hacer la apertura de este álbum Que acabamos de adquirir A ver Fíjense que el primer álbum nos hablaba de Bueno de hecho no nos hablaba de la historia en sí Era más como una guía Presentándonos a los personajes Las técnicas Y todo eso Y bueno este paquete trae El álbum Y cuatro sobres de estampas A ver aquí tenemos el cartón Tenemos el título El precio de aquí De este paquete es de 89 pesos mexicanos Y veamos la parte de atrás Bueno aquí tenemos las imágenes De las estampas Miren nos dicen que son 186 estampas Para completar tu colección Y son Ah miren nos incluye 50 tarjetas Con su estuche Esto es nuevo El álbum anterior no lo traía Parece que va a ser una colección Un poco difícil de completar Aunque las estampas no son muchas Son 186 A mi punto de vista siento que no son muchas Y me gusta esto de las tarjetas Algo que ya acostumbra hacer este editorial panini Con sus Con sus colecciones Y bueno amigos empecemos con Con la revisión de este álbum En un momento vamos a abrir los sobres Que a ver tenemos el de la portada del álbum Tenemos a Naruto Sasuke Y Sakura Los sobres están bien bonitos Me gusta que tengan ese brillo Como holograma Y bueno empecemos aquí con una revisión del álbum Pues en la portada tenemos a los 3 personajes principales El equipo 7 El título de este álbum es un nuevo comienzo Y bueno A ver Ah miren aquí tenemos la lista de las tarjetas Y vean aquí le puedes poner tu nombre Este álbum le pertenece a Aquí podemos ver cuáles son las tarjetas de la colección Ah perfecto Aquí es para que las vayas marcando Un nuevo comienzo Tenemos introducción Continuamos a ver Naruto regresa a la villa Si es el inicio de Shippuden A ver continuamos Bueno por lo que veo aquí La número 9 es especial Tiene el fondo diferente a las demás Continuamos El secuestro de Gaara Si aquí empieza la saga del rescate del Kasekage Aquí la 18 es especial Continuamos Naruto y sus técnicas El zorro y sus poderes Aquí van dos especiales Por lo que veo Equipo de Gaia contra Kisame Equipo 7 contra Itachi Sigue siendo igual a La saga del rescate del Kasekage Aquí creo otro especial Continuamos Sakura Ichiyo contra Sasori Este es el enfrentamiento final Aquí tenemos dos especiales Las 51 y 57 Por lo que veo Va a tener muchas especiales De esta colección De Hidara Y su técnica Sasori y sus técnicas A ver Aquí en el fondo veo que dice 59 Pero acá dice C2 No sé que signifique eso Se referirá a las A las bombas de De Hidara Creo que sí Porque dice C3 Y da una descripción Bueno Continuemos Pasamos a Kakashi Naruto Contra De Hidara Y equipo de Gaia Contra ellos mismos Se extienden mucho En la saga de Del rescate del Kasekage Aquí ya tenemos el final La muerte de Sasori Al parecer Oh y trae un póster también Aquí va la P4 Chibi de Hidara Ah son Sí clásico De Editorial Panini Sí miren Es la sección Chibi Y al parecer Va a venir en el póster Esa sección Shikamaru Minato Killer B Sai Itachi Karin A ver Continuemos Exactamente Naruto Sasuke Sakura Gaara Y Kakashi Se supone que los pósters Son dobles Aquí va un póster grande Parece que no lleva estampas Son todos los personajes Del anime Y bien Continuemos Pasamos a La resurrección de Gaara Exacto Aquí va otro especial A 90 Kakashi Y sus técnicas Sai Y sus técnicas Creo que aquí ya pasamos A la segunda saga Que es donde se integra Sai Y Yamato Sai La raíz La misión del puente del cielo El puente Tenshi Si es la segunda saga Cuando se reencuentran Con Sasuke La batalla Contra Orochimaru Exacto Chiyo Y sus técnicas Gaara Y sus técnicas Bueno Aquí regresamos Creo a la A la saga Del rescate Del kasekage O bueno A los personajes De esa saga La traición De Sai Aquí volvemos Con Con la saga De El reencuentro A la guarida De Orochimaru Continuamos La motivación De Naruto La motivación De Sasuke Y aquí tenemos La batalla Contra Sasuke Este ya es El desenlace De la saga Continuamos El nuevo equipo 7 Y damos Finalizado El álbum Parece que nos cuentan Solo las dos Primeras sagas El rescate Del kasekage Y el reencuentro Con Sasuke El álbum En si Tiene 173 Estampas Creo que son 186 Con las del Poster Quiero imaginar Esta es la Contraportada Tenemos a Sasuke Y a Naruto Vean Aquí tenemos La bandera De México Y bueno amigos Pensé que iba a hablar De todo el anime Pero bueno Está bien Creo que se van A extender Poco a poco Como Los álbumes De Dragon Ball Z De Editorial Navarrete Eso quiero imaginar Verdad Porque nos presentan Las dos primeras sagas Creo que por eso Se ha de llamar Un nuevo comienzo Bueno Vamos a hacer La apertura De estos cuatro sobres Para ver Como son las estampas Como son las tarjetas Quiero ver Como son las especiales También Y bueno Comencemos amigos A ver Vamos a hacer A un lado Del álbum Y vamos a abrir Estos sobres A ver El último Va a ser este Vamos a hacer El primero El de Sakura Después El de Sasuke El último El de Naruto Y al final Donde están los tres A ver Como nos va Vienen acostadas Vienen horizontal Las estampas Y la tarjeta Viene vertical A ver Uy papá Estas tarjetas Están Hombre Y es Orochimaru Uy También nos salieron Especiales A ver Tenemos Orochimaru Con Kabuto En el puente Tenchi Ah miren Cuando Sakura Golpea a Naruto Cuando regresa A la aldea Órale Están bien bonitas Estas especiales Es de cristal El efecto A ver Veamos cual es Es la nueve Es la primera especial Del álbum Perfecto Aquí tenemos A Naruto Contra Orochimaru Y aquí a Sasuke Contra el equipo Siete Estas son De la segunda Saga Las estampas Están Como que O sea Están pequeñas Pero están alargadas No son de las comunes Como Las anteriores Son más pequeñas Y no Esta es la tarjeta Cuidado No hombre Si Está muy Muy bien hecha La tarjeta Esta es la 40 Ah No pensé Que fueran a brillar Están bien bonitas Vean el efecto Es como si fuera Un holograma También Con razón Vamos a ver Bueno Vamos a separarlas A ver Vamos a poner Las tarjetas Aquí Y aquí Tenemos La especial Así Y acá abajo Vamos a poner Las básicas Bien Continuamos Con el siguiente Sobre Vamos con Sasuke A ver Vamos a abrirlo Por acá abajo Para que sea más fácil Ay creo que nos salió Otra especial Perfecto Ah nos salió La tarjeta Número 1 También Que es Naruto A ver Miren Miren Es Gara Con Naruto Nos salió especial Y nos salió Y nos salió Gara También Estamos teniendo Suerte Porque si Ya llevamos Tres especiales En dos sobres Y aquí Tenemos a Gara Cuando es secuestrado Y aquí Tenemos la mitad De Sai En el puente Tenchi Estas son las básicas Y aquí Tenemos a Naruto Ah no Si las tarjetas No Cuidado Aquí Si se la rifaron Con las tarjetas La número 1 Si Esta colección Vale mucho la pena Nada más Por las simples tarjetas La verdad Ahora vamos Con el sobre De Naruto Me está gustando La colección Vean Ahora Cuál es la tarjeta Número 8 A ver quién es Oh Papá Kakashi Excelente Perfecto Muy buena tarjeta Nos acaba de salir Es la número 8 Híjole Hombre Si Me está gustando Esta colección Vean Aquí tenemos A Sasori Y a Deidara Aquí tenemos A Deidara Con sus bombas Ah Ah miren Tenemos a Sakura Chibi Creo que estaba En el póster Es correcto La P3 La P me imagino Que es por póster Bueno Esta la vamos a poner Aparte Las que van En el póster Y aquí tenemos La mitad De Pues Del equipo 7 Aquí tenemos A Sakura Nada más Muy bien Cada sobre Creo que trae Cuatro estampas Y una tarjeta Y bueno Continuamos Con el último Sobre Del paquete A ver A ver Quiero que me salga Una Katsuki En tarjeta O en holograma A ver Nos salió La tarjeta Número 41 Y es Kabuto A ver Si efectivamente Kabuto Ah Están bien bonitas Las tarjetas No me canso De decirlo Porque si Ese efecto Metálico Que tiene Se ve muy bien Y bueno Aquí tenemos A Kabuto Y bueno Aquí tenemos A Sasuke Contra Naruto Perfecto Tenemos otra especial Que es de Idara En su ave Cuando llega A la aldea De la arena Está muy bonito El efecto De cristal De las hologramas Aquí tenemos A A Caray Este quien es Creo que es Kisame Y creo que Nos salió Esta repetida No Está en holograma Si Cuando están Niños Es la misma Imagen Vean Me había Confundido No Entonces No No nos salió Ni una repetida Tuvimos Mucha suerte En este paquete Y bueno Amigos Estas son Las estampas Y el álbum De esta nueva colección De Naruto Este Les quería comentar Que pues El álbum No te incluye El estuche De las tarjetas Se supone Que así Debería de ser Pero bueno Veremos Como lo conseguimos Después A mi Me gustaron Me gustaron Mucho Las tarjetas La verdad Y si Panini Se va a extender A contarnos Toda la historia Así de De Naruto Shippuden En varios álbumes La verdad Me parece Muy buena idea Así debió ser Desde el principio Y pues Si así van a empezar Con las dos primeras sagas Me parece muy bien Espero que Este Sigan sacándolos Que tengan éxito Para que sigan avanzando Los Los lanzamientos De estos álbumes Y bueno amigos En este video es todo Espero que les haya gustado A mi la verdad Si me llamó mucho la atención Si lo voy a coleccionar todo Eso espero Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Coman frutas Y verduras